Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a grabarles este task que consiste en identificar la intención de las preguntas que nos hacen, ¿verdad? Entonces nos van a entregar una foto y una pregunta debajo de la misma. Entonces, creo que con leer la pregunta tienen suficiente para responder. Solo deben estudiar la clase de opciones que les dan. Si te hablas de plantas, flores, las vas a clasificar en plantas y flores. Si te hablan de comida, lo etiquetas en esta segunda categoría. Acá va geografía y cultura, lugares, ciencia y tecnología, deportes, productos, marcas y ropas. Entra acá, animales, objetos. Animales, perdón, objetos acá. Navegación. Y así, simplemente es cuestión de estudiar la pregunta para ver en qué opción calza mejor la pregunta, con qué intención está relacionada. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen en qué año fue construido, ¿verdad? En qué año fue construido y nos dan esta foto. Entonces, se refiere a que en qué año fue construido este edificio. Entonces, nos están hablando de un lugar, de una infraestructura que está en un lugar. Entonces, vamos a tomar esta opción, geografía, cultura y lugar. De todas maneras, se les recomienda que vean las instrucciones para que vean los ejemplos, que están bastante, bastante fáciles, ¿sí? Por ejemplo, este es de animales. Casi todos los que vi de animales, o digamos que todos, entran en animales. Tienen que leer la pregunta. Por lo menos acá nos preguntan qué tan grande es esa tortuga. Entonces, entra en animales. Vamos a ver una de... Esta, por ejemplo, la pregunta dice... Son caras estas gafas de sol. Entonces, todo lo que sea producto, marca, ropa, va en esta categoría. Y básicamente eso es todo lo que se hace en este tachico. Lean la pregunta. Que muchas veces que no le carguen las imágenes, pero con la pregunta tienen suficiente ya para categorizar. ¡Gracias! ¡Gracias!